youtube como están hoy estoy grabando un video WTF que se me bugueo ala que se me lajea hoy vimos un video y todo el anterior vez que subí de gt5 que va a entregar la segunda parte vamos a construir este nuevo carrito con se guía ala que esta medio roto pero ya me cago en todo no puedo subirme al pinche garro no puedo subirme a ver a poner un truco el rapid gt este coche vamos a empujar al otro carro para que se nos no lo pueden sacar su coche si lo intentan sacar ala 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 que se me queda atorado el coche ala 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 al Es un carro más conocido que en Rápidos y Furios, el carro del peladito Toretto, el peladito Toretto, estoy grabando un video, vamos a seleccionarlos, donde está acá, está todo dañado, vamos a tunearlo, bien chévere, a ver, vamos a ver, sería la segunda parte de los juegos de tunear ese carro de GT5. Hola, que se va un montón el coche, no sé qué tipo de carro es, solo lo compré cuando lo vi, solo que no tenía la parte de arriba, ahí está, la cosa de arriba, no tenía el coche, pero ya, eso es lo menos de lo que nos importa. Hola, alalalala, dije que estaba abierto para hacer un, un pinche cambio, así se ve por dentro, todo destroza el coche. Vamos a ver, vamos a ver, ahí se ve comentando de que vamos a hacer unas cositas bien chéveres para que podamos seguir continuando en el canal y conseguir más suscriptores. Ya tenemos un conscriptor Dunix, creo que es ese nombre, es un güey medio raro, medio chingado, jeje, es un güey rarito. Ya vamos a entrar al, ahí se rompió la llanta. Al, 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 joven. Entra, 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 joven. Vamos a ponerle blindaje También como al tope Frenos al tope Para choques Está bien Motor Ya se escape Ya capo Este es lo que importa Hola Este si es más de Toretto Claro son hands uno Vamos a poner hash uno Luces Este es Faros Aquí tiene el diseño neón Ya Matrícula Ahí está el negrito Pintura es lo que nos importa Metalizado Como siempre Un negrito ¿Qué cosa cambia? Ah esto cambia Un blanquito Un plateado Le puede quedar bien chévere Un plateado Un rojo Nosotros somos ya que más Un coche más chévere Un dorado Puede ser Un verde Un verde 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 Azul Medianoche No se El azul Medianoche Azul Medianoche Si somos nosotros Color secundario Metalizado También la vamos a meter ¿Qué cosa cambia? Ah Eso si la vamos a meter A ver Un color Ola el rojo Ola el rojo Como le se queda A ver otro Vamos a buscar Este color No Ola se ve A ver Payasos Vamos a ponerle Ala 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 Creo que le queda Mejor un blanco Si un blanco Un azul diamante No El blanco le queda Azul Marrón Nada Color Nada Lila Tampoco Negro No 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 El rojito Lo puede quedar No El rojo No Vamos a buscar Un rojo Un flomito Un plateado Que tanta cosa Jaula de antihuelco Eso Ese si tiene que ser De pintura Este ya no va a ver Acá debe estar Color principal Debe estar acá Jaula de antihuelco De hecho Ala Ala Nosotros somos peruanos Vamos a ponernos Alerón Ahí está el alerón Suspensión Al tope También vamos a poner Transmisión Al tope Turbo Al tope Ruedas Este es Tipo de rueda Y un bolito Lo podemos poner No Y un todoterreno Un deportivo No le puede dar Así No le hace ver Un toca Un al estilo Torito No pasa nada No pasa nada Este está bien Color de llantas Un conjunto Para un Exceso de ruedas Un Un humo amarillo Estaría bien Barra de estabilidad Oh no ¿Qué es eso? Ahí ya se lo colocamos Ventanillas Totalmente negras Esto es nuestro coche Está bien Crack Ala Como si lo vieran Estarían flipando Ala Su sonidito También estaría Bien chévere What the fuck Vamos a probar Su suspensión A ver Ala 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 Este si es un coche De Toretto El Toretto Como me decían Y les dejo al zoom Como siempre Chicos Hasta luego Dejen su like Suscribanse El Toretto El Toretto El Toretto Y les dejo El Toretto Y les dejo El Toretto Y les dejo La T returning Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.